Bien, buenos días. Bienvenidos a estas decimosextas jornadas de la escuela y primeras de la facultad de documentación, que es además mi primera visita a esta facultad de documentación, por la última vez que vine yo aquí, todavía era escuela universitaria de biblioteconomía. Bueno, enhorabuena al señor decano, ya no director, sino decano. Bien, yo voy a ser muy breve, porque realmente estos actos protocolarios se agradecen en general en la brevedad, porque el público viene a otras cosas. Voy a decir que es muy oportuno precisamente este cambio de estructura de escuela-facultad. De hecho, es un cambio que ya habíamos aprobado en la universidad hace mucho tiempo y faltaba solo un procedimiento, un informe económico que hicimos también hace tres años, se resolvió. Y estaba esa transformación bloqueada, porque dependía ya, en el proceso universitario estaba terminado, dependía básicamente de la Comunidad de Madrid, que lo había bloqueado porque opinaba, que por lo menos la respuesta que nos dieron, que es que en estos momentos de cambio en la universidad no eran oportunos estos cambios de estructuras. Sin embargo, el verano pasado yo me encontré con una sorpresa leyendo el BOE, por casualidad vi que por fin la escuela era facultad. Yo digo que es muy oportuno porque, de hecho, para nosotros ya era facultad a casi todos los efectos. De hecho, esta escuela ya se autorizó el año pasado la impartición de un máster, es decir, un segundo ciclo, y por lo tanto esta escuela ya era facultad hace para nosotros más de un año cuando la Universidad del Consejo de Gobierno, en diciembre del 2005, autorizó la impartición del máster que se está impartiendo en este momento aquí, y que además el año próximo contará con, le hemos cambiado un poco el nombre si no recuerdo mal, y contará con otra especialidad, con dos especialidades, el curso próximo. Por lo tanto, a todos los efectos, para nosotros, esto ya era una, esta escuela ya era una facultad, valga la contradicción en este caso. Bien, dicho esto, yo simplemente, bien, falta una cosa, que es el doctorado, que también se irá, porque ya que es una facultad, va a ser una facultad completa, y va a ser una facultad no solo con primer ciclo, segundo ciclo, es decir, grado, posgrado, sino con todo el posgrado, es decir, máster y doctorado, ¿no? Por lo tanto, en este momento sí tenéis en la escuela una tarea urgente, que es ir diseñando ese grado, porque no vale, insisto un poco en ello, no vale simplemente transformar la diplomatura en grado, es decir, en unos casos coger las licenciaturas y comprimirlas, en otros casos coger las diplomaturas y extenderlas, ¿no?, sino que requiere hacer un esfuerzo mayor para ello. Pero, vamos, no tengo ninguna duda de que se va a hacer perfectamente, y por lo tanto, bien, yo, dicho esto, que es un poco lo que me tocaba decir aquí en la representación de la universidad, felicitaros por estas decimosextas jornadas, desear que tengan el éxito que han tenido en otras ocasiones, yo ya vino hace dos años, creo, o hace tres, a inaugurar estas jornadas, desear que tengan el mismo éxito que las sesiones anteriores, que me consta que han tenido mucho éxito y mucho provecho, tanto para profesores como para estudiantes aquí presentes, y sin más, cederle la palabra al decano para que él haga realmente la introducción. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, FADOC, para hacer mención a esa facultad de documentación y no olvidarnos de la escuela de biblioteconomía en la que nos hemos formado o iniciado en este centro. Quiero agradecer también la presencia, sobre todo al vicerector, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en este acto inaugural y reconocer el esfuerzo que han llevado a cabo tanto la coordinadora Isabel Villaseñor, la gerente y el PAS, que siempre permiten que las cosas están en su punto y lo cual siempre es digno de agradecer. Las jornadas que celebramos este año tienen tres aspectos que me parece dignos de señalar. Como ha indicado el vicerector, es la primera vez que se celebran tras la conversión de la escuela en facultad y, como se ve en este folleto que todos han tenido ocasión de consultar, se ha continuado la numeración y hemos marcado el cambio de denominación que será el que se empiece a partir del próximo año, que pensamos llamarlas FADOC. Es una forma de mantener el orgullo también de haber trabajado con eficiencia en los años que hemos ido a escuela. En esos años que hemos ido a escuela pasamos a convertirnos en el centro con mayor número de alumnos en España y también conseguimos crear el respeto de todos los centros universitarios que imparten la titulación por nuestro buen hacer. Y la nueva perspectiva que nos abre la facultad de buen seguro nos va a permitir consolidar de cara a este reto que tenemos del establecimiento de los grados y la extensión de la docencia y de la investigación, tanto al máster como al doctorado. El segundo aspecto que quiero destacar es que celebramos mañana una sesión conjunta con el cuarto seminario hispano-mexicano y este evento se organiza conjuntamente con el Departamento de Biblioteconomía y Documentación y el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, que es un organismo perteneciente a la UNAN, a la Universidad Autónoma de México. Con ello y con otras actividades que estamos desarrollando en otros ámbitos, pues queremos subrayar la línea estratégica de colaborar en el ámbito iberoamericano, donde aspiramos con ayuda de la universidad a tener una presencia visible en los próximos años como centro, que me parece que es muy importante. Y el tercer aspecto noticiable que quiero señalar es que durante estos días, desde hace unos días se viene celebrando hasta el final de las jornadas, hasta mañana, se exhiben en la sala contigua unos fondos procedentes de la Escuela de Diplomática, que es la primera institución creada en España en 1856 con el objetivo de formar profesionales de archivos y bibliotecas. Los fondos que se exhiben pertenecen al Archivo Histórico Nacional y a varias instituciones complutenses, que es la heredera de la Escuela Superior de Diplomática tras su desaparición a comienzos del siglo XX. Quiero recordar también que hace unos meses tuvimos unas jornadas conmemorativas de este 150 aniversario. En cuanto al mismo desarrollo de las jornadas, mi compañera Isabel Villaseñor dará una semblanza un poco más amplia y solo destacar la amplia variedad de las visiones que se nos propone y la conocida competencia y rigor profesional de quienes nos lo van a presentar. Este abanico va desde la visión de la Biblioteca Municipal hasta la presentación de los más innovadores métodos de investigación en los estudios de usuarios. Además, esta visión española se va a ver enriquecida, como he señalado antes, por la aportación de nuestros colegas de la UNAM, de la Universidad de México, que gozan de un merecido prestigio internacional en este ámbito. Antes de terminar, quiero dedicar unas palabras de gratitud a nuestro vicerector, al profesor José Carrillo. En esta casa no hemos olvidado, ni olvidaremos tampoco, en bastante tiempo el espadarazo que su equipo, lo ha comentado él antes, que su equipo de trabajo sobre el Espacio Europeo de Educación Superior nos dio con su apoyo a la aprobación de nuestro máster, que efectivamente, aparte de ser un título pionero de los estudios en España, nos permitió dar ese paso decisivo que luego vino la sorpresa de la Comunidad de Madrid. Hicimos algunas gestiones, pero la verdad es que también nosotros nos quedamos un poco sorprendidos y solo lo atribuimos al buen hacer de la universidad y al respaldo y apoyo que en ese momento recibimos del vicerectorado que él ha dirigido con mucho acierto y que considero que ha dado un giro europeísta irreversible a esta compleja universidad complutense. Y por todo ello, pues, muchas gracias. Gracias. En relación con las jornadas, todos conocen su contenido por el programa, pero he pretendido con ellas, de alguna manera, por supuesto, seguir en la línea de todas las jornadas que se han venido celebrando en este centro, y es el conocer o tratar sobre temas de actualidad y, en ese sentido, creo que de alguna manera somos algo pioneros, ¿no? Y, pues, pretendí también que vinieran a contarnos su experiencia profesionales muy competentes que, bueno, habían apostado en algún momento por esto de los estudios de usuarios, ¿no? Y, bueno, también se ha procurado una variedad en cuanto a tipos de centros y, como bien decía nuestro decano, desde la biblioteca municipal, bibliotecas de redes, como pueda ser Cermantes o archivos, la UNED, la propia Complutense, que en eso también hemos sido pioneros, yo creo, o de los más avanzados, ¿no?, en cuanto a estudios de usuarios. Y, bueno, bibliotecas de hospital, es decir, hemos procurado de alguna manera archivos municipales, de la administración, hemos procurado de alguna manera cubrir, si no todo el ámbito, si gran parte del ámbito, ¿no?, donde nos desarrollamos como profesionales de la información. Y luego también se quiso completar esta exposición de experiencias con las reflexiones que pudieran hacer con nosotros, pues académicos, ¿no?, miembros del mundo universitario, docentes universitarios relacionados con esta disciplina. Y, bueno, hemos tenido la suerte de poder contar con dos profesoras mexicanas, por lo que decía nuestro decano, que están celebrando un congreso, un encuentro con nuestro departamento, al igual que con dos profesoras de la Universidad Carlos III, que es una universidad que ha apostado desde hace mucho tiempo, ha apostado por este asunto de los estudios de usuarios. Somos pocas las universidades de este país que tenemos en nuestros planes de estudio esta asignatura. Sabéis que aquí tenemos, se llama Estudio y Formación de Usuarios. Yo, hacíamos un recuento el otro día, no me salían más de cuatro, o sea que… Y hemos procurado que, bueno, de alguna manera estuvieran aquí, al menos las que comenzaron con esto, ¿no?, como es el caso de la Universidad Carlos III. Y, bueno, también contamos con una particularidad en estas jornadas, que es con la presentación de un libro, que, bueno, la verdad es que me enorgullezco de esta situación, porque nada se había escrito sobre este asunto, en concreto, Estudios de Usuarios en Archivos, y el primer libro que se publica en nuestro país sobre este tema, pues vamos a tener la oportunidad de presentarlo aquí y contar, además, con su autora o una de sus autores, ¿no?, y creo que es, pues, un momento especial, ¿no?, de forma que, sinceramente, me siento muy orgullosa por todo. Y, bueno, voy a acabar esto con un texto que tengo, porque si no me disperso, ya algunos me conocen, y lo quiero leer. Es simplemente un texto para darles la bienvenida y las gracias a todos. En primer lugar, gracias a nuestro vicerector por aceptar la invitación para inaugurar estas jornadas. Su presencia aquí nos honra. Gracias a nuestro decano por el apoyo que nos ha prestado desde el primer momento. Sin él y sin el visto bueno de la Junta de Facultad no estaríamos aquí. Gracias a todos los ponentes por el entusiasmo que siempre han demostrado por estas jornadas, desde que a comienzos del mes de enero empezamos a contactar con ellos. Vuestra experiencia y sabiduría no van a caer en vacío. Gracias a todos los compañeros que han participado y participarán en esta empresa. Sin vuestra entrega, hasta para los más mínimos detalles, no sería posible poderla desarrollar. Gracias a todos los que han decidido inscribirse por confiar en el interés del tema. Les aseguro que no se van a arrepentir. En definitiva, gracias a todos por haber hecho posible una aspiración desde hace algún tiempo pensada y que no es otra que la de dedicar unas horas de nuestro preciado tiempo a reflexionar sobre un asunto de inestimable valor y la razón de ser de nuestra profesión, que es el usuario. Y qué mejor momento que este, como decía nuestro decano, cuando ya somos facultad. Por eso nuestras jornadas llevan un nombre de tránsito, que simboliza el cambio tan deseado. Para celebrarlo, pues vamos a contar con este plantel de lujo procedente de centros de información y universidades de gran prestigio, tanto españolas como, bueno, mexicanas. Y nada más. Gracias y que ustedes lo pasen bien. Bien, pues queda inaugurada las decimosextas jornadas de la Escuela Facultad de Documentación. Gracias. Bueno, antes de empezar con la primera ponencia, algunos asuntos de trámite. Gracias. Con respecto a las personas que se hayan inscrito en estas jornadas. En la mesa que está situada al fondo de la sala, cuentan con unas hojas que se han elaborado con las indicaciones básicas para poder obtener el crédito de libre elección concedido a este evento. Al igual que con boletines de inscripción para aquellos que no se hayan podido inscribir con las fórmulas que se han ofertado. Y, bueno, también otra consideración, para el control de asistencia, se van a pasar en cada una de las sesiones un listado para recoger las firmas de las personas inscritas y se recogerán a medida que vayan acabando las sesiones. Bueno, voy a ceder la mesa y la palabra a nuestro primer ponente. Algunos habrán pensado que quede descortesía, ¿no?, empezar por los de la casa, pero yo creo que no, todo lo contrario. Lo digo por el resto de ponentes, ¿no? Yo creo que es otra forma de recibiros con mucha ilusión. Bueno, te lo dejo. Gracias. 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 Hola, buenos días a todos. Es para mí un gran placer ser el que comience estas jornadas presentando al director de las bibliotecas y el archivo de la Universidad Computense, que además es mi jefe, con lo cual, pues bueno, solamente puedo decir cosas buenas de él. Gracias. Entonces, concretamente, es director de la Biblioteca de la Complutense desde el año 2003, pero él ya había empezó a trabajar en la Complutense, en la escala de facultativo de aquí de la Complutense desde el año 89 y durante diez años fue director de la biblioteca de la Facultad de Económicas, justo antes de empezar a ser director de todas las bibliotecas de la Complutense. además desde el año 2003 como director de esta biblioteca pues es también miembro de la ejecutiva de Revium que supongo que todos conocéis que es la red de bibliotecas universitarias españolas y en la actualidad es su secretario ejecutivo aparte de su trabajo de gestión en estas direcciones también tiene trabajos profesionales en el plan teórico y ha sido por ejemplo coordinador de dos publicaciones que han tenido mucho éxito publicados por aquí por la editorial Complutense concretamente tituladas temas de biblioteconomía universitaria y general y tratado básico de biblioteconomía eso como coordinador después también tiene aportaciones a libros colectivos por ejemplo información, conocimiento y bibliotecas en el marco de la globalización neoliberal que es un libro publicado por TREA y dirigido por el antiguo director de la escuela Pedro López y por un bibliotecario de esta universidad Javier Jimeno también colaboró en un libro titulado Palabras por la Biblioteca que editó la Consejería de Comunidades de Cultura perdón, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también fue coordinado por otro trabajador de esta universidad Javier Pérez Iglesias y después también en otro libro sobre del texto al hipertexto las bibliotecas universitarias ante el reto de la digitalización y además, bueno, pues sus cuestiones profesionales ha participado en numerosas conferencias, congresos por ejemplo, sobre jornadas sobre préstamo de pago simposes sobre bibliotecas digitales organizadas por la ANECA el workshop de Revion, etc. y además, ha sido codirector de varios cursos de verano organizados aquí en la Complutense concretamente, la función social de las bibliotecas y los archivos abiertos y los repositorios institucionales una opción de futuro bien, después de toda esta presentación profesional pues lo más importante, le cedo la palabra a él para que nos hable sobre los estudios de usuarios en la Complutense Pues muchas gracias por la amable presentación en primer lugar, dar las gracias a los compañeros y amigos de la Facultad por esta invitación que han hecho extensiva y bueno, yo creo que casi voy a hacer la presentación de pie voy a intentar ceñirme al horario establecido y bueno, vamos a intentar con este micrófono ¿Sí? Sí, me lo tengo que acercar un poquito más Bueno Bueno, pues en primer lugar la verdad es que es un tema totalmente necesario el que nos ha traído aquí que son los estudios de usuarios los estudios de usuarios a mí siempre me gusta decir no solamente para este tema, sino para otros que normalmente es algo que conlleva muchísimo trabajo muchísimo trabajo tienes que molestar a tus propios usuarios tienes que molestar a las propias personas que trabajan en la institución muchas veces también hasta los profesionales oye, pues es una evaluación de lo que estamos haciendo pero la verdad es que yo lo veo esencial sobre todo porque es que te detectan carencias que tú tienes en tu servicio o detectan sobre todo percepciones que el usuario no tiene de cosas que tú creías que conocía perfectamente Entonces, bueno, vamos a ver la perspectiva desde la computense deciros que como situación de partida nosotros realizamos dos acciones la primera ha sido normalizar todas las consultas y encuestas que realizábamos a los usuarios y luego finalmente y realizarlas, por supuesto, de forma periódica y luego lo que hemos intentado a lo largo de estos últimos años ha sido pasar de una iniciativa aislada que era la que se estaba realizando en centros concretos algo estandarizado, común y coordinado para todas las bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid La situación en el año 2003 que no hace mucho de ello pues básicamente, como veis aquí en esta diapositiva lo que daba lo que muestra claramente es que existían iniciativas pero existían iniciativas exclusivamente en algunos de los centros y de forma coordinada entonces, cuando hablamos de algunos de los centros estamos reduciéndonos a muy poquitos centros de la Universidad En el año 2004 esta situación empieza a cambiar y en la actualidad ya de hecho desde este año 2004 pues hay existencia de buzones de quejas en todas las bibliotecas tanto vía web como vía física hay encuestas anuales de satisfacción de los usuarios a tres niveles tanto al PAS de la Administración de la Universidad Complutense como a los alumnos y a los profesores de la Universidad yo creo que quizá este es el bloque en el cual nos vamos a centrar porque es quizá el que da una visión más general del servicio de la biblioteca y del impacto que el servicio tiene sobre la totalidad de sus usuarios también hacemos unas encuestas homogenizadas sobre todos los cursos de formación de usuarios que ahora se imparten en la mayor parte de nuestras bibliotecas creo recordar que actualmente es en todas y también hablar sobre encuestas que estamos realizando sobre la apertura extraordinaria de nuestras bibliotecas finalmente y aunque es de forma paralela hace referencia a que también estamos haciendo unas encuestas no de estudios de usuarios pero sí sobre el clima laboral del personal de bibliotecas desde esta fecha desde el año 2003 y también sobre lo que sería el clima no laboral pero la percepción que tienen del sistema de becas colaboración los becarios colaboradores os voy a decir ahora básicamente qué es lo que nosotros estamos preguntando en relación con cada tipo de encuestas de usuarios en relación con las encuestas de satisfacción de usuarios a PASPDI son encuestas totalmente distintas y dirigidas a grupos de usuarios totalmente distintos se tabulan de forma diferente etcétera etcétera pero básicamente los datos que solicitamos son los mismos datos personales no es el nombre y apellidos lo que estamos solicitando solicitando es a qué centro están suscritos en qué nivel de estudios si es hombre o mujer etcétera luego por otro lado su visión respecto a las instalaciones y equipamientos de la biblioteca sobre los recursos de información y las colecciones sobre los servicios de préstamo préstamo interbibliotecario domiciliario reservas renovaciones etcétera sobre la formación de usuarios sobre cuál es su visión respecto a la profesionalidad del personal que les atiende y la amabilidad del mismo y finalmente una valoración global del servicio de biblioteca lo que sí hemos detectado en esta encuesta es que es muy difícil desde la perspectiva del usuario perder lo que sería la visión global de la biblioteca de su centro respecto a una visión de conjunto de las bibliotecas de la Universidad Complutense ¿por qué? porque realmente esta Universidad Complutense tiene un hándicap y a la vez una cosa muy buena y es que cada centro tiene su propia biblioteca esto da una cercanía fantástica de lo que es el servicio bibliotecario con bibliotecarios temáticos a los usuarios pero por otro lado lógicamente es imposible poder tener 30 grandes bibliotecas con los equipamientos necesarios que requieren las bibliotecas hoy día lo cual supone por otro lado un problema para nosotros los bibliotecarios en lo que serían las encuestas de apertura extraordinaria nos fijamos también en la tipología de usuarios para que acuden a la biblioteca las frecuencias de su uso durante todo el curso aprovechamos esta encuesta para hacer una frecuencia de uso respecto a todo el curso ver qué días acudirían a la biblioteca y a qué bibliotecas acuden bueno la percepción de estas encuestas que era lo que os comentaba es mucho trabajo no os podéis imaginar lo que es repartirlas recogerlas tabularlas a partir de ahí a partir de ahí realizar estudios lógicamente es para algo ¿qué hemos conseguido a partir de estas encuestas? por lo que hemos conseguido ha sido abrir una biblioteca 24 horas abrir bibliotecas los domingos que antes no se abrían las bibliotecas los domingos abrir más bibliotecas de las que se abrían en un primer momento empezar como hemos empezado ahora abrir los sábados una biblioteca en el centro de Madrid que es la de esta facultad etcétera etcétera todo viene dado por las demandas de los usuarios como comprenderéis un director no puede llegar porque todos los servicios tienen un coste económico no puede llegar diciendo es que deberíamos hacer esto porque deberíamos hacer esto tiene que estar avalado porque los usuarios están demandando que se haga determinadas cosas entonces no os podéis imaginar la fuerza que tienen estas encuestas para poder conseguir implantar servicios dentro de una comunidad universitaria y finalmente ¿a qué días acudiría a la biblioteca y a qué biblioteca acude? respecto a los cursos de formación la información que estamos recogiendo es tipos de usuarios contenidos metodología profesores utilidad para la formación y finalmente observaciones respecto al servicio esto nos ha servido para detectar la necesidad lo primero de publicitar mucho más mucho más los cursos de formación de usuarios son los grandes desconocidos de los servicios de biblioteca junto quizá al préstamo interbibliotecario la gente lo desconoce pese a los servicios más importantes de esta universidad pensad que ahora mismo creo recordar que solo hay dos bibliotecas universitarias en España que dan el servicio de préstamo interbibliotecario de forma gratuita a cualquier alumno de la universidad y a cualquier profesor y personal de administración de servicios de la universidad este sabéis que es un servicio carísimo y esta universidad lo da para garantizar que cualquier persona puede tener cualquier documento que no esté dentro de los tres millones de documentos que tiene la universidad complutense entonces yo creo que es una apuesta muy importante pero la gente no la conoce la gente no sabe que lo que no tiene su biblioteca lo puede solicitar y en poco tiempo lo tiene bueno pues esto que vamos a ver ahora es algo que había pensado decir al final era lo que estaba intentando según he llegado intentar moverlo entonces bueno yo creo que en un principio vamos a verlo tal como al principio estaba orientado pero era quizá ver el resultado yo lo voy a plantear al principio decir que es lo que hemos hecho para que luego veáis los cambios que ha habido en las tendencias desde el 2003 al 2006 yo creo que se han hecho bastantes cosas y esas cosas afortunadamente quedan claramente reflejadas en lo que son la percepción de los usuarios respecto al servicio biblioteca bueno ya sabéis lo que es la biblioteca de la universidad complutense es una biblioteca que está ubicada en cada uno de los centros de la universidad existen además varios centros de documentación cinco en la actualidad por otro lado deciros que tenemos una gran colección digital y bueno que es lo que hemos estado básicamente realizando en estos años que ha tenido una incidencia directa sobre lo que vais a ver yo creo que lo primero que hemos tenido y que para ello nos ha servido tanto las encuestas de usuarios como el informe de evaluación que se hizo la autovaluación tanto interna como externa y finalmente un plan de mejoras de la biblioteca de la universidad complutense mirad el proyecto que está inmerso ahora mismo en nuestra universidad es de un calado tremendo ya sabéis que la biblioteca de la universidad complutense es una de las principales bibliotecas universitarias de España sin duda es la primera por volúmenes de fondos por metros cuadrados de instalaciones personal y riqueza de las conexiones pero tenemos una gran carencia respecto a las instalaciones equipamientos informáticos adaptación de las bibliotecas a las nuevas necesidades docentes y del aprendizaje todo eso lo estamos trabajando ahora mismo hay un plan que tiene esta universidad que va a suponer a lo largo de los años 2006 a 2009 ya empezamos las primeras adquisiciones en 2006 y finalizan en el 2009 significa por el volumen que vamos a realizar crear por el número de puestos de lectura que vamos a comprar nuevos crear por el número de depósitos de almacenaje que vamos a crear nuevos y crear por el número de puestos informáticos que van a tener las bibliotecas nuevos es el mismo volumen como si creáramos dentro de la primera universidad de España que es la complutense la segunda universidad de España que es la biblioteca de la universidad de Barcelona es una apuesta tremenda tremenda por el coste tremenda por la ambición y tremenda por los resultados que dentro de cuatro años vais a disfrutar los usuarios de la universidad bueno deciros que se van a adquirir más de dos mil se van a a sustituir dos mil puestos de lectura actuales cuando hablamos de más de dos mil puestos de lectura actuales son dos mil novecientos puestos de lectura os lo digo para tener una referencia por otro lado vamos a abrir tres nuevas bibliotecas van a ser básicamente una biblioteca que va a dar servicio a las actuales facultades de filología derecho y también para la facultad de educación y luego vamos a instalar más de mil estaciones de internet en las bibliotecas cuando decimos más de mil estaciones de internet pensad que en este plan a cuatro años solamente en el año dos mil seis y dos mil siete los ordenadores que se han adquirido y no es la parte fuerte del plan son más de seiscientos cincuenta ordenadores que se están montando ahora mismo en los centros el año pasado se montaron trescientos este año se están montando trescientos cincuenta van a adquirirse más pero la parte importante de adquisición de equipamiento informático para los usuarios de las bibliotecas va a llegar en los años dos mil ocho dos mil nove yo soy un poco modesto digo más de pero no quiero decir la cifra es bastante más de mil estaciones informáticas respecto a las carencias que teníamos pensad que hace muy pocos años la biblioteca de la universidad complutense no tenía ni siquiera una guía del servicio de biblioteca ni siquiera una guía del servicio de biblioteca teníamos una colección magnífica de recursos electrónicos pero no existía nada más que a nivel de aquel centro que lo había hecho para las colecciones de bases de datos que compraba guías de sus colecciones para los usuarios ahora mismo todos los recursos electrónicos que se compran tienen su guía para los usuarios todas las bibliotecas tienen su guía y luego hay guías específicas para el uso de los recursos electrónicos guías específicas para los alumnos guías específicas para el profesorado y por supuesto también tenemos ahora mismo vídeos documentales ahora mismo ya los DVDs que se han hecho sobre la biblioteca la biblioteca se están repartiendo a los usuarios etcétera también se han hecho boletines de información a los usuarios la biblioteca informa creo que también la información sobre la biblioteca que se da en la gaceta que tenemos en la Complutense para informar sobre las actividades de la Complutense que es la actualidad tribuna Complutense pues es muy importante la biblioteca es raro el número en el que no tiene presencia y no se informa de actividades que está realizando respecto a lo que sería la oferta de recursos y organizados sobre cursos de formación hemos pasado de un panorama en el que solamente seis de las bibliotecas de la Complutense organizaban de forma estandarizada cursos a organizar cursos en todas las bibliotecas cursos que tienen un apoyo de unidades documentales concretas para todas las bibliotecas que tienen una página web donde las personas que estén interesadas se pueden suscribir a los cursos y ahora mismo la verdad es que el catálogo de cursos de formación de usuarios de la biblioteca de la Universidad Complutense es sin duda el mayor de las universidades españolas tenemos 375 cursos que se realizaron antes el año pasado de 93 cursos de formación que ofertamos el año pasado fueron 6.500 los cursos que pasaron los alumnos que pasaron y la verdad es que las encuestas de estos alumnos pues denotan denotan tanto la profesionalidad de las personas que lo impartieron como el interés que para ellos ha tenido estos cursos este año vamos a iniciar cursos virtuales y aunque ya hay centros en los cuales los cursos están apoyados por créditos para los alumnos que se inscriben en ellos lo que vamos a realizar a lo largo de este año es que todos los cursos de la biblioteca puedan tener créditos para los alumnos que se matriculen en ellos respecto a la biblioteca electrónica vimos algunas carencias sobre todo relacionadas con la visión que tenía el profesorado respecto a la facilidad de usar nuestras colecciones y por otro la carencia que tenía y desconocimiento de muchas de las cosas que estábamos haciendo yo creo que ahora mismo se han hecho bastantes cosas y lo que hemos conseguido sobre todo es tener una presencia por algunos acuerdos que hemos hecho de tal calado que ha dado bastante visibilidad a otras cosas que teníamos hechas desde hace varios años y que la gente no las estaba utilizando no las estaba valorando en esto el acuerdo que hemos hecho con Google ha sido muy importante ese acuerdo con Google no es importante porque se vayan a digitalizar cientos de miles de documentos yo tampoco lo veo importante en el sentido de que cualquier palabra de cualquier línea de cualquier página de en torno a unos 15 millones de libros que van a estar digitalizados en ese proyecto va a ser recuperable tampoco es por eso ni por el hecho de que cualquier usuario va a poder descargar esos libros no lo veo por eso yo lo que veo muy importante dado que si no hubieran sido los libros de la Complutense hubieran sido libros de otras instituciones lo veo importante porque para la Complutense nos está suponiendo trabajar con algunas de las principales bibliotecas universitarias a nivel mundial estamos trabajando con bibliotecarios de Oxford con bibliotecarios de Stanford con bibliotecarios de Michigan con bibliotecarios de California de Harvard y estamos aprendiendo mucho estamos aprendiendo mucho lo primero que estamos haciendo con este proyecto en lo que estamos trabajando ahora mismo es hacer simplemente una auditoría de la colección algo tan básico como hacer una auditoría de la colección y la propia auditoría de la colección tiene que tener un plan de desalojo de lo que son las grandes masas de documentos que tenemos porque eso es imprescindible para hacer los movimientos tan masivos de libros que vamos a realizar para el proceso de digitalización entonces yo eso lo veo importante porque nos va a suponer aprender de los demás y hacer cosas que llevábamos mucho tiempo queriendo hacer y que hasta ahora no podíamos por otro lado ya sabéis que tenemos una muy buena colección electrónica más de 20.000 libros electrónicos más de 20.000 revistas electrónicas hay también la plataforma esta de libros electrónicos pues permite que los alumnos que los profesores puedan realizar anotaciones que cada persona pueda tener su estantería virtual donde las notas que hagan en esos documentos electrónicos quedan ahí de tal manera que si dentro de 10 años quieren ver qué anotaciones hicieron en los PDFs de esos documentos van a ver sus anotaciones el profesor puede marcar anotaciones con comentarios para los alumnos de sus grupos etcétera pero eso no lo conoce en mucha parte del profesorado no lo conoce pese a que estamos haciendo unas campañas muy grandes para llegar no lo conoce en la actualidad por otro lado ya sabéis que la Complutense es ahora la primera universidad a nivel europeo en cuanto a visibilidad de su producción científica y la 17 a nivel mundial las otras 16 no son europeas esto es gracias al servidor de ePrince donde hay más de 3.000 tesis doctorales digitalizadas en la actualidad y también al portal de revistas científicas de la Complutense donde hay más de 22.000 artículos en abierto estas son las revistas que edita nuestra universidad para que os hagáis una idea la visibilidad que ha dado este proyecto a la producción científica de la Complutense ha hecho que los índices en los cuales el típico índice de Shanghái donde hace 4 años la universidad Complutense no aparecía ha pasado a estar en el puesto 250 de 400 y pico y no es porque la universidad Complutense haya escalado posiciones en otros aspectos es porque la producción científica de la universidad Complutense tiene tal visibilidad hoy día que está siendo mucho más citada hay un estudio del consejo superior de investigaciones científicas que muestra esto claramente y bueno la semana pasada llevaba os adelanto una cosa que yo creo que es muy buena noticia para los investigadores de esta universidad el servidor de EPRINS de la universidad Complutense ha sido seleccionado por el ISI para incorporarlo por la calidad de sus contenidos a la base de datos de Current Web Contents por otro lado Zonson ISI se ha puesto en contacto con la universidad porque quiere distribuir comercialmente las revistas científicas de la universidad Complutense yo esto creo que son cosas de calado cosas de calado que van dando una visibilidad a nuestra producción bueno pues vamos a ver ya qué es lo que hemos hecho porque muchas de estas cosas hemos detectado las carencias a partir de los estudios que empezamos a realizar de forma sistemática en el año 2003 bueno aquí veis lo que era en el año 2005 que fue el primer año en el que hicimos marketing de la iniciativa porque al principio simplemente lo mandábamos a los centros pero no hacíamos carteles lo que fue en el año 2005 lo que ha sido en el año 2006 la campaña de marketing que hicimos por los centros con cartelería páginas web etcétera etcétera este es el modelo de la encuesta del año 2003 este es el modelo de encuesta del año 2006 yo creo que también da esto ha tenido una repercusión ha habido bastantes más alumnos que nos han respondido con este modelo de encuesta que con el otro pero curiosamente bastantes menos profesores que nos han respondido con este modelo orientado al marketing respecto al otro que era un modelo mucho más académico quizá en el sentido de que es algo más serio también os lo tengo que decir respecto a las opiniones de alumnos ahí veis la evolución que hemos tenido hasta ahora el salto del año 2006 que sobre todo lo vemos vinculado a esta campaña de marketing que hicimos y vamos ya a empezar a ver lo que son las opiniones de alumnos para los que no estén muy familiarizados con estas encuestas de valoración de usuarios una nota de un 5 y pico de un 6 es muy buena nota es muy buena nota porque la mayor parte de la gente suele tender a decir que está normal porque normalmente tú valoras de 1 que es muy descontento el 3 que eres descontento el 5 que ni fu ni fa un 6 que es que estás contento y luego ya pasas al 9 que es que tú estás especialmente contento básicamente eso es lo que nosotros utilizamos en una escala a 5 puntos con lo cual es imposible llegar al 10 porque no será el 10 de la escala entonces aquí en lo que nosotros estamos teniendo fijaros la facilidad para consultar el web de la biblioteca pues ha evolucionado de una manera bastante significativa desde lo que era el año 2003 a el año 2006 que ha sido cuando hemos puesto en funcionamiento el nuevo web de la biblioteca el nuevo web de la biblioteca está muy orientado y de hecho se parece mucho a la mayor parte de los nuevos webs que se están haciendo ahora con sistemas de accesibilidad generados por un gestor de contenidos etcétera luego se han simplificado las búsquedas eso hay mucha gente que somos muy especialistas en las búsquedas en catálogos pues no nos gusta que sea solamente una casilla donde buscas pero bueno la British Library ahora mismo lo que ha puesto es una sola casilla donde buscas contra 22 millones de artículos de revistas contra toda su colección de libros etcétera etcétera todo de forma global porque a los usuarios si les gusta ya sabéis el típico dicho que solamente a los bibliotecarios nos gusta buscar al resto de la gente lo que les gusta es encontrar entonces bueno aquí los usuarios les ha gustado bastante esto respecto al acceso a internet en las bibliotecas pues lógicamente desde un 5 pelado allá cercanos al 6 pues ha habido una evolución que está muy relacionada exclusivamente si os fijáis sobre todo con la apuesta en funcionamiento de 300 ordenadores en las bibliotecas ahora estamos empezando a montar otros 350 va a haber más a lo largo de este año y como os he dicho en 2008 o 2009 va a haber una apuesta muy importante por equipamiento informático en esta universidad con lo cual creo que esto nos va a servir fijaros respecto al número de puestos de lectura el año pasado empezamos a poner los primeros puestos de lectura de estos 2.900 puestos de lectura perdón 2.900 puestos de lectura que van a llegar a las bibliotecas en renovación más otros 3.000 nuevos que vamos a abrir pues aquí veis que como el año pasado empezaron a llegar a los primeros pues hay un ligero repunte en cuanto a lo que es la valoración de los alumnos y el número de puestos informáticos aquí la verdad es que los alumnos han sido pues pues lo han agradecido mucho con lo poquito poquito que pusimos que era simplemente duplicar los puestos informáticos de acceso al público que había en las bibliotecas respecto al año 2003 con esos 300 y pico ordenadores que se sumaban a los de los centros pues hemos pasado de un cate era la única parte que nos cateaban los alumnos hemos pasado a tener ya una valoración positiva en el año 2006 respecto al volumen de un número de documentos que se pueden llevar en préstamo pues el año pasado si recordáis los que sois alumnos duplicamos el número de obras que se puede llevar en préstamo cualquier alumno de nuestra universidad y claramente se nota de pasar de la nota se aprecia bastante lo que ha sido del año 2005 al año 2006 la valoración de los alumnos y eso que cuando se puso esto en funcionamiento solamente llevaba un par de meses esta medida en funcionamiento respecto a la sencillez para reservar y renovar pues hay también un incremento un incremento sobre todo relacionado con que en el año 2003 y el 2004 un alumno ni un profesor de esta universidad podía resolver ni renovar documentos para empezar a no ser que el profesor que si lo podía hacer muchas veces hablara con el bibliotecario pero ahora mismo cualquier persona desde el OPAC se reserva o se renueva su documento sin tener que ir a la biblioteca ni hablar con un bibliotecario ni nada de nada respecto a la cordialidad y amabilidad del trato la verdad es que es una nota muy buena tradicionalmente esto es uno de los motivos de más orgullo para un director es uno de los motivos de más orgullo y la valoración global de la biblioteca aun siendo muy buena en el año 2003 pues ha mejorado ha mejorado una valoración global de una biblioteca en una encuesta y lo digo sinceramente con lo criticones que somos en este país una valoración global que salga con una nota de 7 es una nota muy favorable muy favorable fijaros este es el servicio más desconocido de la biblioteca de la universidad complutense y es uno de los servicios que creemos los bibliotecarios más importantes aprovecho ya para decir que este año va a haber un curso en el escorial para aquellos que estéis interesados sobre alfabetización informacional donde van a acudir algunos de los principales expertos en alfabetización informacional tanto nacionales como internacionales lo digo por si os animáis a apuntaros bueno pues deciros que en el año 2003 tanto a nivel de alumnos como a profesores era casi desconocido los cursos de formación de usuarios ahora sigue siendo desconocido pero se ha duplicado el nivel de personas tanto de alumnos como profesores que tienen conocimiento ya se ha duplicado eso no es para estar contentos pero si denota la política de marketing que estamos haciendo que no llega a los resultados que nos gustaría a nosotros pero que por lo menos está dando algunos resultados respecto a profesores estas son algunas de las consideraciones de los profesores la facilidad para consultar el web de la biblioteca tiene un ligero incremento el acceso a internet la verdad es que los profesores no suelen acceder a internet desde las bibliotecas entonces la nota ahí es es muy similar respecto al número de puestos informáticos que ofrece la biblioteca también los profesores nos suspendían y ahora la valoración ya está desde el punto de vista del profesorado quizá porque muchos profesores si conocen el programa tan ambicioso que está teniendo esta universidad respecto a sus bibliotecas pues quizá por eso la percepción es mayor respecto al horario de la biblioteca la percepción es bastante buena la agilidad de ser atendido en el mostrador de préstamo fijaros que es que ronda un 8 está por encima del 8 la facilidad rapidez con que se puede disponer de un documento préstamo interbibliotecario es también muy alta la cordialidad y amabilidad en el trato personal del personal de la biblioteca pues mira yo yo esto para quizá pues hombre para la gente que somos bibliotecarios la percepción que el profesorado de esta universidad tienen de los bibliotecarios es que es muy gratificante es que es muy gratificante pocos servicios creo yo públicos pueden tener de hecho me acuerdo que en el año 2003 cuando hicimos la primera encuesta dijimos jolines a ver si por casualidad que han llegado las encuestas a los cuñados de los bibliotecarios que trabajamos aquí porque es que como nos ponen pero no siempre cada año vamos enviamos las encuestas a otro grupo de profesores distintos siempre se seleccionan grupos de profesores y siempre ha sido una valoración muy muy alta y la valoración global del servicio de la biblioteca de están por encima de un 7 el profesorado de esta universidad en solo tres años de encuestas de series ha pasado a tener una valoración por encima de un 8 es muy importante es muy importante esta evolución que está habiendo y aquí para mostrar lo importante que es esta nota de un 7 un 8 es que fijaros se dice un 7 un 8 y parece un notable etcétera etcétera pero mirad respecto a la capacidad de gestión y resolución de las preguntas de las personas que atienden a los mostradores o la cordialidad y amabilidad en el trato del personal de la biblioteca fijaros de unas notas que es del 1 es que estás totalmente descontento al 5 que estás totalmente contento o sea estás de muy insatisfecho a muy satisfecho que es el 5 imaginaros el 50% de los encuestados decían que daban una nota de 5 o sea estaban muy satisfechos con lo que es la amabilidad del personal de bibliotecas y un 37% o sea el 87% de los encuestados estaban los satisfechos o muy satisfechos respecto al trato que le daba el personal de bibliotecas y solamente un 2% estaban insatisfechos o muy insatisfechos entonces aunque se ve un 8 es que de verdad que en una encuesta puedas decir que el 87% de los encuestados están contentos o muy contentos con el nivel de un servicio pues nos hace estar muy gratificados a los bibliotecarios y respecto a la biblioteca pues ahí lo veis también son unas notas muy muy importantes para tener en cuenta bueno en definitiva yo creo que lo que hemos querido mostrar es que tiene mucho curro hacer encuestas de usuarios pero es muy útil muy útil para planificar y más útil aún para conseguir recursos de la universidad y apoyar proyectos concretos proyectos que repercuten claramente en los usuarios y en el servicio bueno pues nada muchas gracias y encantado vuestra atención aplausos aplausos bueno pues muchas gracias a José Antonio Magán por esta excelente intervención y ahora pues se abre un pequeño turno de preguntas hasta las 11 y cuarto más o menos bueno si hay mucho interés pues un poquito más entonces bueno pues si alguno quiere intervenir el porcentaje de no usuarios en total pues mira el porcentaje de usuarios te refieres a personas que nunca hayan realizado un préstamo por ejemplo pues mira yo lo digo sinceramente totalmente es que tenemos los datos tenemos los datos y los datos hay un porcentaje muy alto de usuarios que no utilizan la biblioteca que no utilizan perdón el servicio de préstamo el servicio de préstamo pero cuando te estoy hablando de un porcentaje muy alto es que tú recuerdas es que me pillas porque todos estos datos yo los manejo pero ahora mismo para mí era muy alto pero yo no sé si muy alto era que un 20% de los alumnos yo creo que era un 20 20-20 algo si 20-20 algo por ciento de los alumnos no realizaban préstamos que es a mí me parece altísimo altísimo ese porcentaje que esperamos que este que este porcentaje mejore evidentemente con el el nuevo espacio europeo de educación superior que implica mayor implicación o sea mayor uso de la biblioteca pues para hacer trabajo y esas cosas evidentemente no no obstante es difícil calibrarlo para que os hagáis una idea por ejemplo la biblioteca ahora mismo es que no tenemos solamente los usuarios que están aquí en la biblioteca ahora mismo una de las partes más importantes de los usuarios de la biblioteca de la universidad complutense es gente que no es de la universidad y no es una broma ahora la complutense es la segunda institución a nivel nacional respecto a préstamo interbibliotecario hacia otras universidades eso lo lleva siendo desde hace muchos años pero fijaros el servidor de Prince de la universidad complutense el servidor de Prince y el portal de revistas científicas sirve creo recordar que es más de un millón bastante más de un millón yo en las cifras sí, millón y medio es que yo normalmente intento dar unas cifras por debajo porque no me gusta pero bueno creo recordar me comentan millón y medio de descargas al mes millón y medio de descargas al mes de revistas científicas y tesis doctorales nuestras eso está claro que no es solo nuestros usuarios y también se nos da mucho y cada vez más de profesores algunos de los profesores y algunos de los alumnos de doctorado alumnos de cuarto, quinto que más utilizan la biblioteca no pisan ya una biblioteca eso ya nos pasa muy habitualmente ya no pisan la biblioteca ¿por qué? porque lo que utilizan es desde su casa o desde las aulas de informática o desde otros sitios utilizan la biblioteca electrónica que tenemos eso cada vez se da más y por otro lado mucha gente utiliza servicios de la biblioteca que no son de la biblioteca en torno a un 30% de las personas que acuden a las aperturas extraordinarias de la biblioteca de la universidad complutense no son usuarios de la biblioteca de la universidad complutense entonces realmente y por otro lado el resto de las universidades públicas de Madrid dicen que una parte muy elevada de la gente que acude a sus aperturas extraordinarias son alumnos de la complutense realmente la gente tiende a utilizar la biblioteca que le está más cercana etcétera ¿cómo va a afectar al préstamo las cosas que vienen de Europa que van a tener que pagar? pues va a afectar de una manera muy negativa de una manera muy negativa entonces yo creo que va a afectar de una forma especialmente negativa ya sabéis que los bibliotecarios y especialmente la complutense al igual que la mayor parte de las bibliotecas pues estamos trabajando muy duro en contra de esta iniciativa europea esta recomendación europea porque nos parece sobre todo injusta la directriz estamos haciendo muchas acciones canalizadas vía Revium las bibliotecas universitarias Crue la sectorial de Crue ha realizado una declaración en contra de esta directiva y se ha puesto en contacto con el ministerio para intentar realizar acciones que palíen o que imposibiliten la puesta en marcha de la directiva nosotros creemos que la directiva desde luego ha de caer por injusta mirad tal como está ahora mismo el tema se habla de creo recordar 20 céntimos por libro que adquieran las bibliotecas eso parece que no es nada eso no es nada 20 céntimos por un libro que adquieren las bibliotecas pero si lo vemos desde la perspectiva real la importancia que ello tiene pues es muy preocupante te explico la Universidad Complutense de Madrid es la única biblioteca universitaria española que ahora dedica y es desde este año porque antes no ha podido hacerlo presupuestariamente dedica un 0,7% de su presupuesto a acciones de fomento y cooperación del desarrollo bibliotecario en países desfavorecidos un 0,7% ninguna otra biblioteca universitaria española lo ha podido hacer hasta ahora empezamos la Complutense pues estos 20 céntimos por cada libro que adquirimos es casi el doble de ese 0,7% entonces imaginaros en términos reales y no absolutos lo que supone esto supone de un plumazo que organizaciones que gestionan derechos de los autores que no los autores serían más del 0,7% por la cara bonita hablando claro es totalmente injusto sobre todo porque es que no va a llegar a los autores lo que si está llegando a los autores claramente es el 6% de lo que compramos las bibliotecas y que es totalmente absurdo que ese dinero no se incremente para lo que queremos los bibliotecarios incrementarlo que es para comprar más libros y ahí va el 6% del total no el 0,7% para una gestora de derechos de autor que ahora no está recibiendo derechos y por eso están tan preocupados con este tema bueno pues nada muchas gracias por vuestro interés y vuestra asistencia y bueno pasaremos al próximo conferenciante muchas gracias 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 bueno buenos días y bienvenidos a todos y bienvenidos a todos a estas decimos estas jornadas yo quería primero agradecer a los organizadores de estas jornadas la invitación a participar en ellas y agradecer a todos los que se han encargado de la organización que siempre lleva tanto trabajo pues toda la dedicación que ha supuesto me complace tener aquí con nosotros y poderos presentar a Irene Martín Montalvo Cortés que es actualmente la jefa del departamento de bibliotecas y documentación del Instituto Cervantes bueno antes de hacer alguna referencia al Instituto Cervantes quería explicaros un breve recorrido de su dedicación profesional Irene es licenciada en filosofía y letras en la rama de psicología y tiene posgrado en biblioteconomía y documentación desde la biblioteca nacional desde los años 80 viene dedicando todo su trabajo al ámbito de la biblioteconomía y la documentación tiene una dilatada trayectoria ha pasado por numerosos centros distintos vinculados al Ministerio de Cultura la hemeroteca municipal de Madrid o el centro de documentación del centro de energía nuclear y desde el año 92 está vinculada al Instituto Cervantes ahora mismo como jefa del departamento de bibliotecas y documentación entre otros cometidos tiene encargarse del desarrollo de todos los centros bibliotecarios del Instituto Cervantes y yo creo que eso tiene bastante más importancia o relevancia de la que conocemos a primera vista tenemos que tener en cuenta que el Instituto Cervantes es la institución que da a conocer nuestra cultura y nuestra lengua en el resto del mundo y yo creo que eso da una trascendencia a toda la institución porque va a ser un poco el espejo en el que nos va a mirar los habitantes de otros países y continentes la red de bibliotecas del Instituto Cervantes cuenta aproximadamente ahora ya nos dirá con 50 centros distribuidos por los 5 continentes y todo esto si lo digo es porque yo creo que nos puede dar para pensar que los usuarios que acuden a estas bibliotecas y que va a ser un poco el centro de la conferencia que Irene nos va a mostrar ahora los usuarios pueden ser un tanto peculiares y variados de ahí la dificultad y la necesidad de establecer estos estudios pensad que no solo van a ser usuarios de otros países de otras lenguas interesados en nuestra cultura y nuestra lengua sino que también esas bibliotecas van a dar apoyo a las personas ciudadanos españoles que están trabajando o viviendo temporalmente o de manera definitiva en los países de estos otros continentes así que yo creo que el interés que puede tener esos estudios de usuarios bueno pues justifica de sobra la presencia en estas jornadas os dejo entonces con ella gracias y bienvenida bueno quiero en primer lugar dar las gracias a los organizadores de estas jornadas por brindarme la oportunidad de presentar nuestro primer estudio de usuarios a nivel de satisfacción de usuarios a nivel global de toda la red del Instituto Cervantes gracias también a ti Inmaculada por la presentación que me has hecho es la primera vez que nosotros abordamos un estudio de estas características y yo creo que es un entorno muy adecuado y muy interesante para mí de hecho ya lo que nos ha comentado mi colega José Antonio ya me ha parecido muy interesante hay algunos datos que coinciden bueno ahora veréis un poco lo que lo que os voy a presentar creo que esta primera este primer contacto a nivel global con los usuarios una de las de las conclusiones que hemos sacado es que se debe sistematizar debemos continuar en esta línea mejorar este primer contacto y estos primeros resultados que hemos tenido pero sí que me parece importante tener una evaluación continuada o un contacto continuado con nuestros usuarios bien yo voy a voy a presentar este estudio pero en primer lugar quiero comentar muy muy brevemente lo que es el Instituto Cervantes y lo que supone esta red de bibliotecas bien el Instituto se creó en el año 91 para la difusión de la lengua y la cultura españolas e hispanoamericanas es una institución que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura estas tres instituciones pues están representadas en sus consejos de administración esta triple dependencia a veces hace que las cosas sean pues un poquito más difíciles porque hay que poner de acuerdo a más instituciones que si la dependencia fuera única de un único organismo bien la misión fundamental del Instituto es la difusión como he dicho de la lengua y la cultura española a través de una red de centros en este momento en torno a los 50 centros que tienen tres tipos de actividad la actividad docente es decir programan y realizan cursos no solo cursos de lengua sino cursos también de cultura española de literatura de diferentes especialidades español para los negocios español para el turismo en fin toda una serie de especialidades relacionadas con la lengua española también realiza programas culturales en todos los ámbitos digamos en todas las posibilidades de manifestaciones artísticas tanto las artes plásticas a través de exposiciones también hay representaciones teatrales música literatura es decir hay una serie de programas culturales que se realizan anualmente bueno pues como cualquier centro cultural y por último y lo que realmente en lo que nos vamos a centrar y lo que nos afecta mantiene una red de bibliotecas y centros de documentación que serían un poco la tercera actividad que realizan los centros la tercera no en grado de importancia sino porque lo hemos desglosado digamos en estos tres bloques básicos bien la red de bibliotecas del Instituto Cervantes en este momento cuenta con un millón de volúmenes distribuidos en 48 bibliotecas activas lo que bueno nos da una media de unos 20.000 volúmenes por biblioteca no quiere decir que todas las bibliotecas sean tan iguales hay bibliotecas mucho más grandes tenemos desde los casi 100.000 volúmenes que tiene nuestra biblioteca en Tánger hasta las bibliotecas recién creadas que tienen una una colección pequeñita que se va desarrollando una colección en torno a los 5 8 8.000 volúmenes una cosa así una peculiaridad importante de nuestra red de bibliotecas es que está en permanente evolución es decir el instituto está en expansión y cada año se abren 2, 3 especialmente en los últimos años se están abriendo muchos centros cada año es decir tenemos que manejar una red de bibliotecas que está por un lado tiene bibliotecas perfectamente consolidadas que llevan 40, 50 años de funcionamiento en los países de acogida junto con bibliotecas recién nacidas digamos que están realizando pues el proceso técnico de los fondos y empezando a ofrecer unos servicios pues muy incipientes todavía esa es una peculiaridad yo creo que importante a la hora de gestionar una red de bibliotecas para que os hagáis una idea más o menos de cuáles son las materias de nuestras bibliotecas he hecho aquí una distribución global de cómo suelen estar repartidas dentro de esta distribución como veis la literatura es lo que realmente está más representado tiene casi un 50% tanto hispanoamericana como española sin embargo lo que especializa un poco nuestras colecciones es precisamente el español como lengua extranjera nosotros en el Cervantes lo llamamos L que es como la didáctica del español aplicada específicamente a lo que es español lengua extranjera es decir esta colección esto coincide absolutamente en todas nuestras bibliotecas coincide en cuanto a que tiene presencia no quiere decir que sean los mismos títulos porque se publican también métodos de enseñanza en muchos otros países no solo en España una colección que también una sección que tiene especial interés en nuestra red es la colección de cine el cine español hispanoamericano por supuesto porque esa es nuestra competencia en un centro que se dedica especialmente a la enseñanza de idiomas pues es realmente es la estrella de nuestras bibliotecas máxime ahora que está en DVD y que puede estar subtitulado y traducido es decir normalmente los audiovisuales se cuidan mucho porque son una parte importante y una parte que tiene gran demanda tanto en los alumnos como entre los profesores además de esta división por materias que como veis es prácticamente todo humanidades las bibliotecas mantienen colecciones locales que llamamos la colección local en los Cervantes está formada especialmente por estudios de relaciones entre España hispanoamérica y el país de acogida publicadas normalmente en los países donde están situados nuestros centros y traducciones de literatura hispanoamericana y española a las lenguas locales esas colecciones son lo que da más especificidad a nuestra red de bibliotecas que por otra parte se gestiona prácticamente como si tuviera un catálogo único es decir nosotros lo que pretendemos no es tener la misma colección repartida por todo el mundo sino tener la idea es tener una gran colección digamos dispersa pero gestionada como una gran colección es decir nos interesa que las bibliotecas compren y se vayan especializando en diferentes cuestiones en función un poco pues de la oportunidad de la demanda o de las características socioculturales de los lugares donde están situados bien los servicios que ofrecen nuestras bibliotecas lo he querido dividir en dos para que quede como más claro dado que unas bibliotecas son más antiguas que otras tenemos digamos el pack básico que serían los servicios más básicos de una biblioteca consulta en sala préstamo a domicilio interbibliotecario reprografía consulta a bases de datos y recursos electrónicos o pack y formación de usuarios este es un poco el punto de partida una biblioteca que abre al público ya parte con todos estos servicios ya ofrece todos estos servicios de base luego andando el tiempo en función de la demanda que tenga y de los recursos de los que disponga se van desarrollando otra serie de servicios pues más avanzados más relacionados con las alertas informativas o con la edición de boletines de novedades acceso a internet desde las bibliotecas no en todos los centros se da pero también es algo que cada vez se da en más centros bien para que tengáis una idea más o menos de la actividad que tienen nuestras bibliotecas os puedo dar así datos de memoria en nuestras bibliotecas reciben en torno a los 80 usuarios diarios de promedio y el último año se han realizado seiscientas seiscientas y pico mil operaciones de préstamo esto da más o menos entre doce en torno a los doce trece mil préstamos al año por biblioteca pero como siempre en nuestra red claro esto es un promedio la biblioteca que acaba de incorporarse a la red pues a lo mejor ha estado dos meses abierta al público y tiene muy poquito préstamo ese año es decir el hecho de estar siempre abriendo nuevas bibliotecas altera de alguna manera nuestros datos no son tan significativos como en una red de bibliotecas estable en cuanto a nuestros usuarios nosotros tenemos una una tipología tradicional que manejamos habitualmente que son los alumnos del instituto de cada centro luego los alumnos de español estudiantes de español que no están matriculados en el instituto pero que sin embargo son usuarios de nuestras bibliotecas en algunas bibliotecas estos son una gran mayoría por otro lado tenemos los profesores hispanistas e investigadores que ahora mismo suponen un porcentaje como veis bastante más pequeño que sería un poco el público más especializado y luego un abanico de gente que nosotros solemos llamar público en general que digamos es el público que no tiene una vinculación profesional con el español es decir ni son estudiantes ni son profesores ni son hispanistas ni son investigadores pero sin embargo muchas veces pues son profesionales que necesitan lo que pasa es que son de tantas variedades distintas que lo hemos tenido que agrupar aquí porque de alguna manera son los que tienen un perfil de usuario menos concreto y unas necesidades de información pues más diversas otra peculiaridad que he querido destacar de nuestros usuarios es la nacionalidad es decir prácticamente la inmensa mayoría como veis aquí en este en este gráfico la inmensa mayoría de nuestros usuarios son extranjeros bien es cierto que todos tienen algún interés hacia el español pero pero sí que es verdad que son extranjeros por ejemplo los alumnos de nuestros primeros cursos pues son poco usuarios de biblioteca es decir o son usuarios de la biblioteca pero de muy determinados materiales porque claro no entienden suficientemente el español como para llevarse otro tipo de otro tipo de cosas es decir este este dato es también importante de la nacionalidad sobre todo de la nacionalidad de que no tengan la lengua nuestra bien esto en cuanto a unos datos una pincelada muy muy rápida de lo que es la red de bibliotecas del instituto un poco para que comprendáis el entorno y el contexto en el que se realiza este primer estudio de satisfacción de usuarios algunas de nuestras bibliotecas ya habían realizado estudios de sus usuarios pero de una manera parcial cada una de las bibliotecas en esta ocasión y con motivo de que estábamos elaborando el plan director de las bibliotecas del instituto Cervantes queríamos tener una valoración externa un análisis de situación previo a la elaboración de este plan estratégico que estamos todavía elaborando pero necesitábamos tener esta serie de datos y entonces una de las cuestiones para tener esta valoración externa que planteamos fue la realización de un estudio de satisfacción de usuarios que englobara a todas las bibliotecas de la red bien lo que nosotros pretendíamos analizar en este estudio era sobre todo tener una valoración pero la verdad es que fuimos bastante ambiciosos queríamos a la vez bueno pues tener también datos sobre el uso de la biblioteca sobre el uso de la biblioteca en función de los perfiles de usuario en fin aprovechábamos ya que íbamos a hacer el esfuerzo de hacer un estudio de estas dimensiones y que abarcar a todos quisimos recoger pues mucha información y muy pormenorizada bien he dividido en cinco bloques la información que solicitábamos para que sea pues un poco más más fácil el primer bloque era sobre el uso de la biblioteca esta es una información que se pedía más bien descriptiva no había aquí una valoración por parte del usuario sino más bien una descripción de costumbres de la frecuencia en las visitas el tiempo de permanencia y sobre todo los motivos y las razones que llevan a nuestros usuarios a utilizar las bibliotecas el resto de los bloques informativos de la encuesta ya eran más bien valorativos más bien suponían una evaluación por parte del usuario el segundo bloque era en torno a los servicios nos importaba mucho saber la opinión que tenían nuestros usuarios de los servicios aquí definimos seis servicios básicos que como habéis visto coinciden con el paquete básico que se ofrece en todas las bibliotecas se pedía primero primero se analizó el conocimiento de los servicios y después ya previamente posteriormente a eso una valoración luego os digo los resultados porque realmente fueron bastante sorprendentes bien dividimos los servicios como os digo en consulta en sala acceso al OPAC el préstamo tradicional el préstamo domiciliario el préstamo interbibliotecario el acceso a bases de datos y recursos electrónicos y la formación de usuarios bien como decía antes José Antonio para nosotros para los bibliotecarios el préstamo interbibliotecario que se ofrece en las bibliotecas del Cervantes es realmente un servicio estrella porque pones a disposición de cualquier usuario y gratuitamente el millón de volúmenes que tenemos en toda la red es decir nos parece bueno pues un servicio de una calidad extraordinaria cuando se solicitan préstamos interbibliotecarios a otra institución fuera de la red del Cervantes el dinero que nos cuesta si se revierte al usuario sin embargo cuando proviene de nuestra propia red es un servicio gratuito y realmente tenemos colecciones bastante especializadas y bastante interesantes por ejemplo hay fondo hispanoamericano en nuestra biblioteca de Nueva York que bueno pues que no está ni siquiera en una de las mejores bibliotecas especializadas en este fondo en España que es la biblioteca hispánica de la EZ y no sé si la conocéis pero hay fondos de los años 50 y 60 que hemos comprado y que tenemos disponibles en nuestra biblioteca de Nueva York que son imposibles conseguir de otra manera es decir que nos parece un servicio de mucha calidad y muy barato y muy bueno para el usuario pero nos hemos dado cuenta que es el gran desconocido también bien no adelanto acontecimientos no adelanto resultados el siguiente bloque de información me parece que no puedo entrar efectivamente porque no no lo he enviado bien pero bueno para que veáis el aspecto de la encuesta es una encuesta como muy seria ahora cuando he visto las del anterior ponente las he visto bastante más atractivas esta es una encuesta muy seria muy gorda en fin complicadito que te la contesten pero bueno bien aprenderemos de los sucesivos estudios el siguiente bloque de información era relativo a las colecciones y recursos de información que se ofrecen aquí lo desglosamos en cinco en cinco digamos aspectos diferentes la colección de libros y obras impresas la colección de revistas en papel la colección de manuales y bibliografías de recursos electrónicos y de audiovisuales para obtener pues una valoración un poquito más precisa de cada una de las colecciones el cuarto bloque de información era referente a la difusión y atención al usuario aquí tenemos seis ítems que eran la accesibilidad de la página web la información impresa sobre la biblioteca todas las bibliotecas tienen folletos de difusión guías en fin tienen su parte impresa de difusión más tradicional pero también tienen toda su página web en la que bueno pues es también una forma de difusión otra de los temas que se analizaban era la comunicación de sugerencias y quejas por parte de los usuarios y la respuesta por parte de la biblioteca de los responsables de la biblioteca hacia esos usuarios y por último dos aspectos más relacionados con el personal con el personal del bibliotecario es decir la atención y la disponibilidad hacia los usuarios el último bloque de preguntas era relativo a las instalaciones a la calidad ambiental y aquí veis pues un poco todo lo que se medía la señalización los puestos de lectura este número de fotocopias esto es un error es número de fotocopiadoras el orden la comodidad limpieza iluminación horarios en fin todo esto la encuesta terminaba con una valoración global de de los servicios y de todo en general bien lo primero que se preguntaba al usuario estas primeras preguntas de la encuesta es que se autocalificara en alguno de estos tipos de usuario que como veis son seis en lugar de los cuatro que nosotros tradicionalmente teníamos definidos eso era porque queríamos precisamente matizar lo más posible y bueno pues ver la verdad es que esperábamos encontrar grandes diferencias en las respuestas en función de la tipología de los usuarios y de los perfiles de los usuarios para ello entonces definimos estos seis tipos que son un desglose un poco mayor de lo que nosotros habitualmente tenemos como siempre tenemos los alumnos del instituto Cervantes los profesores de español que son no son solo profesores de los centros sino también profesores de fuera estudiantes de español de otros centros incluimos una categoría que nos parece interesante porque también son usuarios nuestros que es el personal del instituto no son centros que tengan excesivo excesiva plantilla pero no obstante son usuarios de bibliotecas y nuestras bibliotecas también están abiertas a ellos por último tenemos el público general que llamábamos antes que son los que no están vinculados así de una manera muy clara con el español y sobre todo de una manera profesional y el grupo de investigadores e hispanistas que nosotros normalmente en nuestra clasificación habitual en las encuestas de recogida de información que hacemos en nuestra red está en conjunto con los profesores porque de alguna manera es el público más especializado y con unos perfiles de necesidades de información pues más específicos bien la encuesta la muestra sobre todo vamos a ver la encuesta la estructuramos con todos estos contenidos que os acabo de comentar en 24 preguntas todas ellas de respuesta cerrada y dos preguntas abiertas que aunque son más difíciles de analizar nos vinieron muy bien precisamente para matizar alguna de las cuestiones el estudio se realizó entre los meses de julio y octubre de 2006 de las 48 bibliotecas de la red participaron 37 no era un buen momento porque como veis pillaba los meses de verano y justo en verano nuestros bibliotecarios es cuando hay movilidad en algunos casos los jefes de biblioteca se tienen que mover cada X años a otra biblioteca dirigida a otra biblioteca y es justo en los meses de verano cuando esto se hace con lo cual bueno pues no participaron todas pero creemos que la muestra es gracias bien creemos que la muestra es suficientemente significativa fueron 407 encuestas las que se recogieron ah no he dicho estas 37 bibliotecas estaban distribuidas en 25 países diferentes y bueno pues esto nos da 12 encuestas por biblioteca que bueno en fin para un primer acercamiento a la opinión de nuestros usuarios nos parecía suficientemente significativo bien empezamos ahora un poco con los resultados una de las cuestiones que en principio no nos habíamos planteado así como la tipología de usuarios sí que nos parecía muy interesante nunca nos planteamos en la fase en la que estuvimos diseñando el estudio y el análisis de los datos no nos habíamos planteado que las áreas geográficas podían tener interés por supuesto al usuario se le preguntaba la biblioteca de origen la biblioteca que estaba digamos valorando pero en principio no habíamos pensado utilizar este dato porque realmente estábamos convencidos de que eran los perfiles de usuarios lo que iban a condicionar el análisis de los resultados sin embargo al ver que efectivamente las áreas geográficas tenían había diferencias pues hemos hecho como se distribuyó la muestra vamos a ver la división que hemos hecho no era tanto por áreas geográficas por proximidad física como por proximidad digamos sociocultural por otra parte nuestra red de bibliotecas nuestra red de centros tampoco está implantado por igual en todo el mundo entonces esta distribución responde también un poco a la distribución de los institutos es decir ahora mismo tenemos muchos más centros en la Unión Europea que en cualquier otra de las áreas geográficas que aquí aparecen me parece que aquí los datos los sé de memoria pero más o menos eran unas 17 o 20 bibliotecas de la Unión Europea aquí entre los de Europa del Este que los hemos juntado porque de alguna manera eran más similares en cuanto a usos y costumbres que la Unión Europea los de Europa del Este y los de países árabes curiosamente representan el mismo porcentaje sin embargo de países árabes hay 12 bibliotecas mientras que de Europa del Este hay 5 es decir que claramente los usuarios de Europa del Este se mostraban mucho más participativos que en concreto los de los países árabes por último aunque solamente hay dos bibliotecas también nos parecía que los usuarios estadounidenses eran peculiares y no se podían juntar ni con los de la Unión Europea ni con el resto de las áreas geográficas definidas y por último tuvimos que dejar un mini grupito aquí que hemos llamado otros porque realmente no los podíamos asociar a nada es la única biblioteca que teníamos en aquel momento en Asia que es en Filipinas junto con una biblioteca de Brasil realmente no tienen mucho que ver pero bueno pues los hemos agrupado en otros porque no podían estar en ningún otro sitio y además hemos descubierto que tienen unas ciertas peculiaridades luego lo veremos en los resultados bien esto en cuanto a la muestra sin embargo la distribución por tipo de usuario fue muchísimo más homogénea lógicamente el investigador es el grupo menos menos representado pero como veis la muestra es muy muy homogénea los profesores de español han sido a lo largo de todo el estudio se han mostrado como los más participativos y aquí bueno pues también se ve bien no sé cómo voy de ahora ahora empiezo un poco con los resultados con las tablas que hemos elaborado en función de los contenidos que os hemos comentado antes lo primero de todo el uso de la biblioteca la frecuencia de las visitas bueno pues la mayoría de nuestros encuestados se sitúa entre dos o tres veces por semana y una vez cada quince días destaca aquí el grupo de me parece que sí son los el personal del instituto cervantes que bueno pues la visita cada día claro lo tiene al lado pues no es tan no es tan raro sin embargo los alumnos matriculados no son usuarios de cada día y hay pocos usuarios ocasionales yo creo que no muestra nada que no nos esperáramos ¿no? eso en cuanto a la frecuencia de las visitas el tiempo de permanencia la mayoría de los usuarios se sitúan en estas dos categorías que como veis es menos de media hora y hasta tres horas esta distribución yo creo que también es bastante lógica destaca el grupo de investigadores que lógicamente es el que tiene mayor tiempo de permanencia parece lógico es decir tampoco nos supone bueno está bien tenerlo son matices que vienen muy bien a la hora de planificar pero vamos que no nos llevamos tampoco pues ninguna sorpresa bien en tercer lugar el uso y dentro del uso de la biblioteca están las razones para acudir a la biblioteca bien esta pregunta estaba planteada de manera que se podían alegar se podían marcar varias razones diferentes las razones que nosotros planteamos pues eran utilizar material propio utilizar material de la biblioteca el servicio de préstamo el acceso a internet o la realización de fotocopias como veis el servicio estrella siempre yo creo que eso es general a todas las bibliotecas es el préstamo el préstamo personal el 90% de los encuestados daba como razón la utilización de este servicio y lo demás bueno pues veis aquí un poquito el reparto por tipo de usuarios por tipología de usuarios este es un poquito el resumen de la situación sí que nos parecía curioso quienes utilizaban la biblioteca más con material propio porque eso normalmente en nuestras bibliotecas eso nos parecía vamos no nos lo esperábamos y entonces bueno pues destacan aquí los estudiantes de otros centros que es el grupo que mayoritariamente es un porcentaje pequeño pero es el grupo que mayoritariamente utiliza la biblioteca con material propio y quien accedía a la biblioteca también para trabajar con el acceso a internet esta opción también ha sido elegida por los estudiantes de otros centros junto con este otro grupo bien aquí destacamos las dos cuestiones que nos han llamado más la atención por área geográfica respecto al uso de la biblioteca y es el porcentaje más alto de los países de Europa del Este con el acceso a internet que son los que más dan esta razón y en cuanto a el trabajo con material propio que fundamentalmente se reparte entre el grupo de otros que os comentaba antes que son Manila y Brasil y los países árabes bien son detalles que he querido destacar un poco porque sí que me parecían curiosos bien a continuación se pedía a los usuarios una valoración y conocimiento de los servicios el primer la primera pregunta que estamos analizando era relativa al conocimiento aquí se ve pues bastante claramente que los tres grandes desconocidos son los servicios más especializados el préstamo interbibliotecario el acceso a bases de datos y recursos en red y la formación de usuarios respecto a los servicios más conocidos como siempre son el préstamo la lectura en sala y el OPAC bueno pues es yo creo que relativamente conocido en función de lo que vemos aquí debería ser más conocido porque se supone que es el acceso primero a las bibliotecas pero bueno en fin bien esta es una valoración total se hizo un vamos a ver se midió la satisfacción de usuarios respecto a general al general de todos los servicios se les pidió que lo valoraran de 1 a 5 nosotros todas las valoraciones las hemos hecho siempre de 1 a 5 a lo largo de toda la encuesta y bueno pues la verdad es que la valoración es muy buena la media general es de 4,21 sobre 5 es una valoración realmente buena los estudiantes de otros centros es el que mejor valora los servicios mientras que parece que el público general es un poquito más crítico de todos modos son valores que yo creo que son insignificantes son diferencias insignificantes a continuación se pidió una pequeña valoración de cada uno de los servicios aquí no voy a daros todos los datos porque realmente creo que no son muy significativos he hecho un resumen y he extraído lo que me parecía bueno más significativo el servicio de consulta en sala se preguntaba si se encontraba todo lo que el usuario buscaba o siempre o casi siempre entonces la distribución es el 62% casi siempre lo encuentra y algunas veces no lo encuentra el 38% este 38% realmente no sabemos a qué se debe que no encuentre lo que busca pero bueno pues sería objeto probablemente de otro de otro análisis respecto a la dificultad o facilidad en consultar el OPAC la valoración también es buena también se hizo entre uno difícil y cinco fácil o muy fácil y bueno pues aquí se ve también que los estudiantes de otros centros son los que tienen parece más dificultad para les parece más difícil aún así bueno pues es una nota yo creo que bastante alta en relación al cinco que sería el máximo a ver el préstamo interbibliotecario bien del préstamo personal sí que hacíamos una serie de preguntas pero no he recogido nada porque no me parece destacable entre otras cosas se preguntaba sobre todo por plazos de préstamos sanciones y en cada una de nuestras bibliotecas la política de préstamos es diferente es decir hay una serie de recomendaciones generales pero no se pueden poner las mismas políticas de préstamo a usuarios pues qué sé yo a alemanes o a usuarios brasileños esto no tiene es muy cambia mucho entonces tampoco íbamos a tener unos datos demasiado significativos entonces los resultados aquí no los he destacado aunque sí para nosotros hay detalles y matices interesantes lo que he destacado aquí es dentro del préstamo interbibliotecario realmente el enorme desconocimiento que hay a esta pregunta solo ha respondido el 21% de los usuarios y de ese 21% el 44% dice desconocer el servicio es decir que nos quedamos con unas cantidades esto es realmente lo que me ha parecido más significativo luego había otra serie de preguntas de si le parecía que los plazos eran adecuados o inadecuados una serie de preguntas ya más de detalle sobre el préstamo interbibliotecario que no que no vamos lo que me parece significativo realmente es esto lo mismo que en el acceso a bases de datos y recursos electrónicos en el que todavía el porcentaje pues es todavía más pequeño en cuanto a la formación de usuarios también vemos que bueno pues que el porcentaje es pequeño no tan pequeño como en los casos anteriores y sí que es verdad que la formación de usuarios en nuestras bibliotecas está sistematizada sobre todo para los alumnos del centro que cuando se matriculan por primera vez tienen una visita guiada a la biblioteca y ahí se enteran de que otras posibilidades tienen para conocer los recursos y para asistir a sesiones de formación de usuario más específicas pero hay bibliotecas que sólo lo tienen desarrollado para los alumnos del centro entonces claro es difícil que otro de los tipos de usuarios pues pudieran conocerlo y valorarlo bueno eso en cuanto a los servicios a continuación está la valoración de las colecciones que las hemos dividido en los apartados que os dije antes y obtienen una valoración media global bastante bastante alta también un 3,87 sobre 5 lo peor valorado aunque también no es muy bajo es la colección de revistas en papel lo cual es bastante lógico si sabemos cómo llegan las revistas en papel a las bibliotecas del Cervantes llegan con un retraso tremendo todas provienen de subvención y prácticamente las reciben bueno pues con 6 meses 7 de retraso salvo alguna pequeña parte que tienen suscrita ellos directamente pero es el mínimo son las colecciones a lo mejor más de didáctica de la lengua tienen algo pero muy muy poquitas a lo mejor de los 200 300 títulos que mantiene cada una de las bibliotecas como promedio de publicaciones periódicas pues a lo mejor son 10 20 títulos lo que reciben digamos puntualmente el resto les llega muy muy tarde con mucho retraso porque viene de una donación del ministerio que se hace siempre con mucho retraso en fin son cuestiones ajenas a nuestra voluntad pero que claro es lógico que lo valoren peor los usuarios por tipología de usuario no hay diferencias realmente muy significativas respecto a la colección o sea son matices son diferencias muy muy pequeñas sin embargo por área geográfica aquí quizá es un poquito más significativo los países vamos los bibliotecarios digo perdón los usuarios de Brasil y Manila junto con los de países árabes se muestran un poquito más críticos sin embargo nuestros usuarios de Estados Unidos bueno pues son los más satisfechos con con las colecciones esto a mí me parece bastante halagador los sistemas bibliotecarios americanos de América del Norte son son realmente buenos los usuarios tienen disponibles colecciones en la red de lectura pública y por supuesto en la red universitaria tienen multitud de recursos y entonces que valoren bien nuestras colecciones pues me parece me parece muy bien vamos es un dato que nos que nos puso muy contentos bien el último no el último no el cuarto bloque de cuestiones para valorar era la difusión y atención al usuario aquí bueno yo creo que lo más destacable es que las dos cuestiones que hacen referencia a la disponibilidad y atención del personal bibliotecario son las que se valoran mejor y además pues muy muy alto realmente el máximo es cinco y bueno pues está muy bien quizá la cuestión de quejas de respuesta a las quejas o de medios de comunicación sobre quejas mejor es la que está un poquito peor valorada pero bueno como veis todo es siempre por encima por bastante por encima del tres y pico es decir la valoración es muy alta para todos los para todas las variables medidas por área geográfica volvemos a tener unos resultados similares con Brasil y Manila y el resto bueno pues pues no es excesivamente significativo estos serían también los globales de la difusión y atención al usuario es decir aquí no estaría desglosado bien por último los horarios instalaciones y calidad ambiental en todos los ítems que hablábamos antes bueno pues también tienen una valoración bastante alta con un 4,11 y son las fotocopiadoras es decir los equipamientos de fotocopias y los horarios lo que tendría una valoración un poquito más baja por otra parte esto tampoco coincide con una de las preguntas que hicimos de respuesta abierta y de sugerencias finales en las que la mayoría de los de las sugerencias eran relativas a los horarios todos los usuarios bueno todos no pero un porcentaje significativo pedían ampliación de horarios de las bibliotecas aquí lo valoran muy alto pero luego a la hora de sugerir bueno pues pues les parece que los horarios son escasos eso también son algunas contradicciones que nos hemos encontrado un poco chocantes esto es ya la última pregunta que os comentaba antes que se hacía que era una valoración global de los servicios es una nota media de 4,41 sobre 5 a mí realmente me parece altísima y bueno pues esto es esto es lo que hay el personal del centro ha valorado muy alto esto también parece lógico porque están valorando a sus propios compañeros o algo que de alguna manera pues están vinculados pero bueno la valoración general pues es es muy alta aquí comparamos las valoraciones medias generales para cada una de de las cuestiones que hemos medido para cada una de las cuestiones evaluadas es decir aquí no entraría el uso de la biblioteca porque esto era una cuestión más bien descriptiva entonces lo que sale peor parado dentro de que tampoco es muy grave es la colección o sea la valoración de los fondos es lo que está un poquito más bajo y el resto pues como veis son datos pues muy muy altos que es una de las cosas pues que nos ha que nos ha sorprendido bueno esto es un resumen lo que os he querido presentar es un resumen de este primer estudio de usuarios hecho a toda la red de bibliotecas y a continuación querría bueno pues resaltar algunas de las conclusiones que más que conclusiones son un poco reflexiones sobre lo que ha supuesto para nosotros este primer estudio de usuarios yo quiero destacar reflexiones en torno a el método de obtención de datos que hemos utilizado que es decir que son las encuestas nos hemos encontrado yo creo que las encuestas son es muy importante a la hora de definir el estudio nosotros manejamos muchas manejamos mucha bibliografía muchas encuestas y al final bueno pues adaptamos entre todas las que habíamos manejado a lo que nos parecía primero a lo que queríamos conseguir yo creo que hemos sido demasiado ambiciosos yo creo que plantear una encuesta de casi 30 preguntas es muy tedioso para el usuario no es fácil que los usuarios quieran contestar una cosa tan pesada como esto yo creo que hay que ser más breve por otro lado creo que hay que ser muy preciso en el planteamiento de las preguntas especialmente cuando los usuarios que nos tenían que contestar eran extranjeros y aunque la mayoría de nuestras preguntas eran de respuesta cerrada muchas veces no estaba muy perfectamente definido por otro lado también creo que hemos cometido algún error en el sentido de que está desde el punto de vista está planteado todo desde el punto de vista de los bibliotecarios para nosotros los bibliotecarios hay servicios que están clarísimos que están perfectamente definidos y que sabemos muy bien a lo que nos referimos cuando hablamos de ello no así para los usuarios por ejemplo nos hemos dado cuenta de que la pregunta relativa al acceso a recursos electrónicos y bases de datos no ha sido perfectamente comprendida es decir para muchos de los usuarios eso no es un servicio específico de la biblioteca ellos nos han valorado en general cualquier soporte electrónico al que ellos han consultado desde la biblioteca bien a través de internet las bibliotecas que dan servicio de acceso a internet bien el propio PAC muchas veces lo han valorado dentro de esa dentro de esa pregunta es decir hay que ser muy preciso y hay que ponerse un poco más en la cabeza de un usuario es decir yo la próxima vez que hagamos un estudio de estos quiero que un usuario poco familiarizado un usuario normal de biblioteca no un usuario muy asiduo nos diga si lo comprende si no lo comprende si le parece razonable como lo planteamos es decir ver un poco antes de diseñar el estudio ver un poco qué es lo que piensa el usuario si lo comprende o si no lo comprende o si es significativo o no para él por otro lado otra de las reflexiones que quería hacer es que también en este caso al ser una encuesta de este tipo nosotros lo que pedimos a los bibliotecarios que participaron en el estudio era bueno pues que difundieran la encuesta entre los usuarios no les dimos muchas mayores explicaciones de cómo había que hacerlo yo creo que ellos utilizaron sobre todo usuarios un poco de confianza usuarios porque no le puedes vamos a ver no es fácil pedirle a una persona que no conoces de nada que te rellene 30 preguntas bueno si es fácil pero te arriesgas a que te diga que no es decir yo sospecho que también por eso tenemos una nota tan alta realmente eran usuarios pues conocidos y entonces claro tú contestas algo y no te atreves a ser muy crítico porque piensas que el bibliotecario te va a reconocer y va a saber que tú has dicho que su servicio de yo que sé es un horror entonces hemos pensado para posteriores estudios hacer encuestas y a través de la web es decir tener cuestionarios primero más precisos más pequeñitos a lo mejor pues por servicios o por cuestiones mucho más concretas y tenerlos en la web de manera que cada usuario conteste que no le pongan la cara y que incluso lo pueda lo pueda enviar directamente a los servicios centrales o a otro sitio donde se analiza y el bibliotecario no va a pensar que es excesivamente crítico otra de las cuestiones que me parece importante no he dicho antes cómo hemos tratado estos datos pero me imagino que todo el mundo lo hará parecido nosotros las encuestas las cargamos en bases de datos access y luego las exportamos a Excel para hacer las tablitas y tal todo estaba previsto para sacar conclusiones por tipología de usuarios pero fue a lo largo del estudio cuando nos dimos cuenta de que muchas veces en algunas cuestiones era más significativo el área geográfica que realmente tampoco es exactamente el área geográfica sino más bien la formación sociocultural del usuario más que su perfil como usuario de información y bueno pues luego resulta más difícil con bases de datos tan rígidas como son estas resulta mucho más difícil luego dar la vuelta a los datos para tratarlos de una manera diferente es decir yo creo que hay que tener también una flexibilidad a la hora de manejar los datos porque según se hace el análisis se ven cosas que no se habían previsto al menos es lo que nos ha pasado a nosotros sí creo que es un buen método de evaluación sobre todo de tener una opinión de nuestros usuarios pero creo que debe combinarse con otros creo que la satisfacción del usuario no mide tanto la calidad técnica de la biblioteca como una opinión que está muy bien y que además somos un servicio público y que lógicamente es algo que hay que tener en cuenta pero que creo sinceramente que hay que combinar con otro tipo de estudios pues a lo mejor con evolución dentro de la propia red o dentro de la propia biblioteca en fin con otra serie con otra serie de cosas quizá también con otro tipo de métodos a lo mejor yo que sé pues con entrevistas o con otro tipo de métodos que no sean solo encuestas sobre los resultados mi reflexión es bueno destacar sobre todo el tema del desconocimiento de estos servicios que para nosotros en principio para los bibliotecarios y para los que gestionamos esta red de bibliotecas para el departamento de bibliotecas y documentación realmente estos servicios son los que dan calidad a nuestras bibliotecas lo que hacen que nuestras bibliotecas no sean bibliotecas pues no sé de un nivel más entonces es una pena que estemos empleando esfuerzos en montar este tipo de servicios y que luego bueno pues sean tan desconocidos tendremos también un poco que analizar más despacio el por qué quizá no hemos hecho suficientes campañas de difusión o también tiene que ver con el mal que yo creo que aqueja a prácticamente todas las bibliotecas que es la falta de personal cuando tienes falta de personal a lo mejor no puedes dedicar tanto tiempo a hacer una planificación de la difusión porque estás con el día a día dando servicios y un poco pues de hombre orquesta al menos esa es la situación en nuestras bibliotecas quiero destacar también nuestra sorpresa al encontrarnos valores tan homogéneos por grupos de usuarios la valoración realmente vamos a ver la tipología de usuarios sí que sí que define el uso de la biblioteca ahí sí que nos hemos encontrado diferencias es decir pues es el investigador el que tiene sesiones más largas es el eso sí pero sin embargo la valoración de colecciones servicios y demás es muy muy homogénea es quizá menos homogénea por áreas geográficas eso sí que lo quería destacar porque realmente ha sido algo que nos ha sorprendido y por último lo más importante de estos estudios en mi opinión que es sacar conseguir actuaciones concretas antes comentaba José Antonio algo que me ha parecido muy interesante que nosotros todavía no hemos hecho dado que es el primer estudio él decía el interés que tienen este tipo de estudios a la hora de gestionar a la hora de argumentar pues más y mejores recursos pero también a la hora pues de de mover acciones concretas y programas concretos y de poder planificar nosotros simplemente con este primer acercamiento a nuestros usuarios pues ya tenemos varias actuaciones concretas que vamos a montar a lo largo de este año en cuanto a la difusión de los servicios vamos a mejorar la difusión ya estamos preparando planes de difusión sobre todo vía a través de lo PAC y a través de las páginas web aunque luego por supuesto también cada biblioteca tendrá que ocuparse de hacerlos en formato impreso otra de las cuestiones que también nos hemos planteado a raíz de estos resultados es facilitar el acceso sobre todo ampliar el acceso a nuestro servicio de acceso a recursos electrónicos hasta ahora se hacía por dirección IP es decir que solamente se podía acceder desde ordenadores de la institución los usuarios tenían derecho a utilizar este servicio pero siempre desde la biblioteca ahora vamos a cambiarlo y cualquier usuario de la biblioteca con su carné podrá entrar porque ahora se va a hacer un poco bueno pues me imagino que vosotros aquí en la Complutense tenéis ese tipo de servicios vamos no me imagino lo sé tenéis ya ese servicio desarrollado para poder acceder a vuestros servicios de acceso a recursos electrónicos a través de cualquier ordenador otra cuestión concreta en la que también estamos ya trabajando es la preparación de programas de formación de usuarios más específicos que además bueno pues se prepararán para que sea más fácil para nuestros bibliotecarios desde el departamento se harán digamos diferentes módulos que luego cada biblioteca podrá adaptar o realizar en cada uno de los centros y por último en cuanto a la sistematización de estas encuestas de valoración de usuarios y de satisfacción de usuarios bien queremos sistematizarlo y queremos incluirlas también en el OPAC porque nos parece que el tener una evaluación continua pues es algo que puede ser muy interesante porque es el contacto con nuestros usuarios el contacto constante con nuestros usuarios en fin bueno son estas las conclusiones básicamente que quería comentaros y nada más muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Irene por tu exposición que yo creo que ha sido muy interesante y aunque vamos un poquito ajustados de hora no quiero dejar de daros la oportunidad si queréis hacer alguna pregunta y podemos contar con la aclaración de Irene ¿todo ha quedado claro? ¿no crees? ¿no? ¿no hay ninguna? ¿quieres hacer tú alguna aclaración? pues daros las gracias por vuestra atención y nada más bueno pues entonces hacemos un pequeño descanso volvemos a las doce y media a ver si podemos ser puntuales por favor así que hasta ahora gracias a todos no me he pasado mucho de ahora no 100 minutos gracias a todos gracias a todos gracias a todos